Voy a hacer un mini tutorial, ya que estoy acá. Me pasó el jueves que tenía que bajar y solo traía mi grigri. Y ya había puesto la cuerda, entonces qué hueva regresarla. Entonces va este truco, si quieren sabérselo, para tener todas las ventajas de limpiar con rappel y toda la comodidad de bajar con grigri. Sí, entonces aquí a este lado, que es el que baja hasta el suelo, es el que voy a usar para mi grigri. Y aquí en este otro le podemos hacer un nudo simple o el que yo prefiero, un nudo de mariposa alpina. Un nudo de... Uy, no te puedes salvar la cuerda. Un nudo de mariposa, porque este se puede cargar para acá, para acá o para acá. Cerramos Con un mosquetón de rosca y lo enclipamos a nuestra otra cuerda, a la que sí vamos a usar. Entonces, aquí esto se bloquea, el nudo se bloquea, pero por el mosquetón no hay manera de que eso se pase al otro lado. Entonces ya, fijamos nuestra cuerda. Ahora sí, con el grigri, lo cargamos normal y lo chido está que podemos irlo recuperando. Así que ven, ya me tiene el grigri. Ya se aflojó mi línea grigri. Vámonos. Esto es un perreo, esto es un perreo. Y ya puedo bajar usando el grigri. A ver, aprovechando, metemos un alpinismo para ir recuperando las cosas. Y ya. Y ahorita nos vemos de regreso. Y una vez llegados abajo, jalo la otra cuerda. Porque igual le estaban preguntando, mi, 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 tu mosquetón. Ay. Pero Mike, ¿y mi mosquetón se va a quedar arriba? No. Bueno, pon tú que la pregunta sea, Mike, ¿mi mosquetón se va a azotar? No, mira, aquí llegó estáticamente a mí. Lo recupero. ¿Qué desmadre traigo? Y el nudo alpino. O sea, sí se aprieta, pero no como un ocho. Sí, los ochos son culeros, no los uso. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. Tren. Ahí. Apriétate. ¡Cuerda! ¡Cuerda 2! Ya. Venga. ¡Piu!